La soledad, aunque no lo parezca, es peor que otras enfermedades en cuanto a muertes prematuras en personas mayores se refiere, ya que tiene graves consecuencias en la salud. Las situaciones de soledad en personas mayores pueden desembocar en el aislamiento social y provocar tristeza o miedo, desarrollando depresión u otras enfermedades neurodegenerativas. El contacto con otras personas es vital para la salud física y mental del ser humano. Cuando llegamos a la tercera edad, la soledad es uno de los problemas más temibles. Según estudios recientes, cuando una persona se siente aislada y solitaria, segrega una hormona llamada cortisol, conocida como la hormona del estrés. Esta eleva la presión arterial, causando insomnio y aumentando los síntomas de la depresión. Otros estudios realizados demostraron que estos sentimientos conllevan enfermedades cardiovasculares e incluso afectan el sistema inmunológico y endocrino. Por este motivo, desde la Diputación Provincial de Málaga, como ha informado la Edil de Asuntos Sociales Gemazotano, se toman cartas en el asunto para tratar de evitar esta problemática cada vez más común. Para ello, tienen puesto en marcha el teléfono de la soledad contra las personas mayores. El 992-3092. Se trata de una línea gratuita donde los mayores encontrarán una conversación cercana que les aleje de la soledad. Esta mañana hemos hablado con algunas personas mayores de la localidad sobre este tema. Esto es lo que nos han contado. A mí, gracias a Dios, no me pasa esto. Porque yo tengo un salvador que esto, más que mi hijo, porque mi hijo trabaja todos los días en la tienda. Pero mi hijo viene a comer dos veces en semana y todas esas cosas. Gracias a Dios, a mí no me pasa esto. Me pasará, a lo mejor me puede pasar, porque no lo sabe nadie. Pero ahora mismo, no. ¿Y qué te parece el teléfono que ha puesto en marcha la Diputación para las personas mayores para que puedan llamar y charlar? Claro, estupendamente. Estupendamente. Yo lo veo estupendamente. Sí, claro, pero búscate a una mujer, ¿cuánto te cobras? ¿Una hora cuánto vale? ¿10 euros? ¿12 euros? ¿Tú te sientes solo a veces? Yo no. Yo tengo mi hermana en mi casa conmigo. Pero sí que eres consciente de que hay otras personas que se sienten solas. Claro que sí, es verdad. Personas mayores que le hace falta a una persona al lado de ellos. Los mismos hombres que mujeres, no son solo mujeres ni... Mira, pues ahora te voy a contar que la Diputación Provincial ha puesto en marcha un teléfono para que las personas mayores puedan al menos hablar con otra persona y llenar esos momentos de soledad. ¿Qué te parece? Pues está muy bien, claro. Está muy bien. Por lo menos que haya alguien que te escuche, ¿no? Si no, aquí en Manilva, en este pueblo, en esa avenida, donde vayas, que te escuchen por lo menos. A nosotros, porque somos mayores. Porque los jóvenes se buscan la vida. Pero nosotros que somos mayores ya, dime tú. ¿Y ahora por qué está allí mi hermana en mi casa? Pero yo ¿cuánto tiempo llevo solo? Desde que murió mi padre y mi madre, estoy solo allí en mi casa. ¿Pasa ahora cómo pasó esto de mi cuñado? Pues mi hermana está allí conmigo en mi casa. Las personas que tienen problemas son las que no tienen dinero. Los pobres. Los ricos no tienen problema ninguno. ¿Entiendes? Esa es la vida. En las personas mayores pasa lo mismo que en todos los gremios. Hay de todo. Hay quien vive muy bien, porque tiene una criada o un mayor gomo, y vive muy bien. Y otro que no tiene a nadie. Y tiene que ir a la residencia. Y allí hacen con él lo que le va a la gana. Francisco, ahora la Diputación ha puesto un número de teléfono a disposición de las personas mayores para que puedan llamar un teléfono gratuito para hablar con personas que les van a escuchar. Pues eso está muy bien. Yo lo veo muy bien. Toda la ayuda que se le ve a las personas mayores es poca. ¿Y qué quiere que te diga sobre esto? Bueno, es que es verdad. Hay muchas personas, muchísimas, que vemos solas. ¿Aquí me han ido también? No te creas que no. Pero ya las mías se me han ido ya. Que ya te digo, era Isabel Batón, era María Quiro, era la otra María. También está muy sola. Rosario Molinera también. Ese muchacha está en una silla. Entonces, yo voy algunos ratos y estoy allí un ratito con ella. ¿Comprendes? Pero ya que yo sepa, porque yo salgo poco, entonces no te puedo decir de más personas. Pero que hay muchas personas. Y ya hoy hay más remedio para las personas que están solas. Pero antes, bueno, mira. Pues viendo la situación, este teléfono vendrá a aliviar el aislamiento de muchos mayores. Pero también ha de servirnos para tener constancia y conciencia de un problema que afecta a muchas personas. Y que nos debe hacer reflexionar sobre el trato que dispensamos a los mayores en nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.